¡Muchas bellas objetivas! ¡Estamos en la cima! ¡Estamos listos! ¡Nuestro atapamento! ¡Jajajaja! ¡Chulo de la nula! ¡Evilio! ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Bien, bien! Mi cantita hermosa ¡San y arroz! ¡Muchas bellas! ¡Tío! Estamos a primer lugar Estamos medio apurados ¡Qué mierda hay detrás del botín! Bueno Yo se los voy a botrar ¡No hay ni una cagada! Pura piedra, piedra, roca, cerro, más cerro Cerros con líneas, la carretera Ahí está Ahí está un recuerdo del helo del 2001 El año del poco